En lo profundo del bosque, hay una aldea llena de alegres y felices pitufos. Y un pitufo particularmente guapo, galán y de voz profunda, cuyas palabras son... Ya, pitufo narrador, suficiente. Oh, está bien. Pero no lejos de ahí, el malvado hechicero Gargamel planea algo diabólico. Estoy haciendo mis propias creaciones que me ayudarán a capturar a los pitufos. ¡Los llamaré los traviesos! ¿Dónde estamos? ¿Funcionó? Casi, casi. The Sony Pictures Animation. ¡Traviesos, ataque! Este es mi plan. Engañaremos a Pitufina para que se atraviesa como nosotros. Se divertirá tanto que jamás volverá a ser buena. ¡Ay, cielos, atrápenme! Descuiden, Pitufina jamás será traviesa. ¿Por qué vamos tan lento? ¡Vámonos! ¡Eres traviesa! ¿No es divertido? ¡No, no lo es! Los Pitufos. Dos pitufos. Solo estoy pitufando con ustedes. Esa fue una excelente imitación. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no lo es! ¡No, no lo es! ¡No, no lo es! ¡No, no lo es!